Me están entrevistando, en realidad es una buena medida la que tomó la primer comisionada Mita Granera. Yo creo que esta medida se hubiera tomado desde hace mucho tiempo, y no hubiéramos lamentado este hecho de este muchacho universitario. La seguridad en la discoteca debe ser bien, bien, como te digo, tiene que ser muy buena. La verdad es que cuando yo tuve discoteca yo implementaba estas medidas y me criticaron en su momento. Voy a hablar un poco de las medidas que yo tomaba, que eran precisamente las medidas que se están tomando ahorita. Busqué personal de seguridad, pusimos detector de metal, hacíamos registros manuales, sin embargo fui criticado. Hoy me alegro mucho que en todas las discotecas del país se estén haciendo este tipo de seguridad. Es algo que se hubiera hecho desde hace tiempo. Yo veo muy bueno, muy excelente. Lo que sí o no veo bien, y nosotros como Cantura estamos preocupados, yo no he escuchado la noticia personalmente, no la he visto, pero sí esta disposición es únicamente para discotecas y centros nocturnos que van más allá, o los que amanecen, pues en este caso de Juialpa, don Anastasio García, don Tacho Cabezón, pues de que ya tiene un policía de seguridad, un policía voluntario, doña Edelmira Acevedo, que ya está haciendo su solicitud, pues, para tener su policía voluntario, y yo creo que este tipo de negocios que amanecen sí deben de tener mucha seguridad, pues, para evitarse este tipo de tragedias. Es que, Marvin, nosotros nos vamos a pegar a la disposición que emitió la primer comisionada de Minta Granera, donde dice que es solamente discotec, y aquellos centros nocturnos que amanecen. Yo ayer estuve en una reunión con los presidentes de Cantura Nacional en Managua, pedimos la disposición de la Minta Granera, hoy no la van a reenviar a las 11 de la mañana, y taxativamente dice de que es solamente para discotec, y que tienen que tener el detector de metal manual y lo que se ponen en los laterales de la puerta. Yo veo excelente, además de la seguridad que debe de haber. Pero en cuanto a los bares, nosotros no estamos de acuerdo, porque no tienen la capacidad de pagar 3.500, 4.000 córdoba, que te puede costar un CPF o un policía voluntario. La verdad es que yo sé, yo sé que las ventas están completamente malas, los negocios están malos, y no tienen la capacidad de algunos bares para poner este tipo de vigilancia. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pegarnos a lo que dijo la primer comisionada. Yo veo bien que haya seguridad en los bares, que haya seguridad en los restaurantes, pero hasta dónde los dueños de negocios pueden pagar esta cantidad de dinero o comprar un detector de metal, que ahorita te cuesta como 7.000, 8.000 córdoba. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Yo creo que aquí no tenemos que sentar con la policía, tenemos que sentarnos los dueños de negocios, aquí tiene que estar el Intur, y ver qué medidas vamos a tomar, cómo vamos a hacer. Yo entiendo que en Chontales hay alrededor de 17 discos, de las cuales solamente están trabajando 4, 3 en Jugalpa, 1 en Santo Tomás, y a medio tiempo entiendo que trabaja Zones de Luna en la Libertad. Yo creo que estas sí tienen que poner de su parte para buscar las medidas adecuadas y facilitarle la seguridad a los clientes.